Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo y presentación de novedades en este caso de nobel 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 run un juego de 1 a 4 jugadores con partida de versión aproximadamente unos 30 minutos y a partir de 10 años lo que está en castellano transis game que de aquí le mandamos un saludo y su autor o autores son pablo galeizar y lorena fernández entiendo que si la idea de pablo aquí sale como un lápiz de lorena y entiendo que el ilustrador sí que es íñigo maestro vale bueno pues tenemos un juego en el que un juego de construcción de mazo en el que vamos a tener a diferentes investigadoras grandes genias de la historia y tenemos que intentar conseguir un número de puntos de victoria en nuestro nuestro currículo aquí nos dice la carrera científica es dura pero apasionante nobel run es un juego de construcción de mazo en el que gestionar a un equipo de investigación contra contratarás pre docs post docs y senior publicarás artículos y lograrás financiación mediante proyectos internacionales científicas e inventoras de primer nivel te ayudarán en tu propósito serás capaz de ganar el premio nobel mal pues nada un jueguecito de caja pequeña de cartas de construcción de mazo en el que el objetivo es conseguir un número determinado de punto de victoria así que bueno vamos a la pantalla cenital para destripar 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 este nobel run que por cierto sale el próximo viernes 11 de marzo de 2022 vale pues vamos a abrir esta cajita aquí introducemos la navaja el primer corte ha sido limpio vamos con el segundo fuera plástico y fuera aquí lo tenemos nobel run bueno aquí la silueta de la científica en pobre plástico en moradito y bueno vamos a ver lo que tiene unas instrucciones en inglés en rulebook instrucciones reglamento en castellano vamos a acercarlo aquí y que no encontramos pues componentes nobel run objetivo el objetivo de juego es lograr 20 puntos de prestigio o más para ganar así el premio nobel los puntos de prestigio se logran dice como no tipo de tipo de carta preparación bueno el juego como estáis viendo sencillito como jugar aquí nos pone por las maneras de conseguir entiendo las cartas vale y como hemos visto pues el objetivo es conseguir 20 puntos de prestigio son los puntos de victoria y en ese momento pues entiendo que el jugador que lo consigue pues será el ganador a ver aquí que pone modo solitario a mira pues tiene también su su modo solitario es verdad que lo habíamos dicho que era de 1 a 4 jugadores pues modo solitario a partir de aquí vale el formato de la caja y de las instrucciones me parece gracioso es diferente no está guay vale y nos encontramos dos macitos de cartas vamos a echarlo a un lado estas dos macitos de cartas con las ilustraciones las tenemos por aquí y a ver si tienen abre fácil otra cosa es que yo pueda abrirlo fácilmente aquí lo tenemos correcto y abrimos esto y nos encontramos un macito de carta lo abierto como he podido y aquí tenemos otro vasito de cartas que también viene con su abre fácil aquí lo tenemos que maravilla lo hemos conseguido quitamos el plastiquito a ver si éste no sale mejor voy a echar esto para acá ojito no sé hacer esto los magos hacen así y te ponen la baraja perfectamente pero yo ni soy mago ni soy perfectamente vale pues estas son las cartas vamos primero el tamaño de las cartas antes de las ilustraciones si os parecen aquí tenemos el tamaño de estas cartas por si queréis infundarlo yo creo que en principio debería entrar además si no se le quita el inserto y entra sí o sí y las fondas que usa este juego creo que son las naranjas no naranja no van a entrar yo creo que naranja no naranja no sería la celeste que son 59 por 92 que son euros vale quedará un poco por arriba pero siento la azul vale 59 por 92 la funda de este juego y bueno pues vamos a ver un poco las ilustraciones de las cartas aquí tenemos nacional project europeo como españa europa para ver q4 vale que tenemos que tener en cuenta de estas cartas pues arriba entiendo que será el coste de la carta vale para comprarla y abajo pues serán las diferentes opciones que tenemos no pues por ejemplo si hemos comprado esta carta aquí pues tenemos o esto o lo ponemos en el currículum para que nos den 4 o aquí que nos de 2 no sé exactamente aquí podemos ponerlo en el currículum para que nos dé el dinero el currículum es donde nosotros vamos poniendo las diferentes cartas como por ejemplo esta carta que se llama florence night night thing gale vale que sale aquí el currículum y son cuatro puntos de historia si nosotros nos ponemos nuestro en nuestro currículum pues vamos a ir consiguiendo los puntos de victoria para intentar conseguir pues esos 20 puntos de victoria para para ganar la la partida vale aquí tenemos más más personajes vale y y eso vale tenemos aquí diferentes personajes famosos desde aquí fijaros tenemos alexandra el el vacío el vacío el vacío el vacío el vacío el vacío margarita sala marie sommerville lisi meitner rosaline elise el siel franklin perdonarme mi edi lamar catherine johnson margaret eloise night elisabeth magui grae graze murray hopper roberta williams roberta williams dorothy kof foot hot green gladys my west sally christian wright jocelyn bell burnel chien xiong wu margaret hamilton ada lov lece ray o raye jen montague y por último valentina teresocowa ahí fijaros la de personajes que viene en en el juego vale bueno pues básicamente en este juego ya haremos la reseña tenemos un juego puesto de construcción de mazos en el que tenemos que intentar conseguir nuestras cartas y con esas cartas ir haciendo nuestro currículum vital para conseguir esos 20 puntos de prestigio para ganar el premio nobel así que nada jugones ya lo probaremos le haremos la reseña o diremos qué nos ha parecido este nobel ram y nada como siempre se ha gustado el vídeo a me gusta suscribiros seguimos por las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau